¡Aplausos! Pues sí, hemos llegado y esta canción quería comentar que no es mía. Quizás las demás tampoco, pero no lo voy a declarar aquí delante de todo el mundo. Pero esta canción surge a través de un poema de un personaje curioso e irrepetible llamado El Peineta. Por tanto, me quiero excusar de las palabras ódeces y todo tipo de vejaciones que en la canción subyace. La canción se titula Malditas Miserias. Este sería nuestro último tema. Muchas gracias por haber venido. Sois verdaderos fans, de verdad. Me he quedado flipado. Álvaro Albajo, un saludo para él, por favor. Cristina La Percusión. Pedro Luque, a la guitarra, a otros alumnos. Yo soy José Manuel Sánchez Hey y somos Chicharras Band. Y vamos a dedicaros este último tema. Malditas Miserias, va por vosotros. ¡Bien! 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 Hablar de mi heroísmo Me sobra, me falta Estos niños armando ruido Mientras me echo la siesta Juguetes por el pasillo Levantes Te suben las ganas Puede que me quede otra canción Otro poema, otra mentira Alictos miserios Alictos miserios Alictos miserios Alictos miserios Alictos miserios Alictos miserios Me falta un coño como el tuyo, tan personal e intransferible, tan sexo, seguro, tan ingobernable. Me falta un prender una ropa sucia, arrancar esta montaña de platos, pasar lo suelo una frígona, limpiarme el fuego a los autoretactos. Si no fuera amor, si por mí fuera, puede que no me quede otra canción, un trozo de menta brandina. Malditas miserias. Malditas miserias. Malditas miserias. Malditas miserias. Muchas gracias por haber venido señores Es un gran placer tocar de nuevo el clamor Espero que repita Pero vamos a ver si queramos una vez el clamor de sobre A cantar conmigo es muy sencillo Malditas miserias Gracias